Concluyeron las visorías del equipo Coyotes de Segunda División Premier. 150 jóvenes acudieron a la cueva durante dos días a mostrarse en la cancha. El ánimo y las ganas de llenarle el ojo al técnico Pablo Ariel Sabater se tenía desde que ellos muy atentos seguían las jugadas de los que en ese momento jugaban y eran observados con atención. En esta ocasión la exigencia fue mayor, por ello ningún jugador pudo acceder al plantel de Azcalteca. El estratega explica las razones. Y bueno, ya para la Segunda División es un poquito más complicado porque son edades más grandes y bueno, ya a esas edades ya están hechos y bueno, necesitaba haber transcurrido por alguna división profesional para tener posibilidad de quedar en la Segunda, pero el balance siempre fue bueno. Cuando se convoca gente a prueba, no baja de 150 chicos, así que yo creo que fue bueno el balance. Y habló del plantel que ya se encuentra trabajando en Pachuca, el cual mantiene el estándar de experiencia en diversos circuitos con calidad probada. Siempre dije que era un equipo muy joven y que teníamos para esta división aumentar un poquito el promedio de edad. Entonces estamos trabajando y estamos convocando gente que ya ha estado en primera división, en selecciones nacionales. Y bueno, la vara ha subido un poquito en el equipo. La verdad que se está diseñando un buen equipo y con gente un poquito más grande. En la charla también se tocó el tema de la incorporación de los equipos filiales de Liga de Ascenso. En ese sentido, Ariel Sabater fue claro que incrementará la exigencia y por ende, elevará el nivel del torneo. Yo creo que va a haber más competencia. De mi punto de vista, creo que lo que se va a debilitar un poquito va a ser la sub-20 de los equipos grandes, porque indudablemente que ahora Premier, en un equipo de primera división, pasa a tener prioridad por sobre la 20, de mi punto de vista. No estoy cierto que sea así. Al momento se tiene constituido un 70% del equipo y en esta semana se estarán visoreando a quienes ocupen la plaza de extranjeros. Al momento se tienen opciones de Uruguay, Paraguay y Argentina.